¿Qué tal amigos de la Ruta de la Vendimia? Pues ya estamos en un nuevo video, ya andamos aquí grabándoles un ratito, espero y se escuche, chequen donde andamos, andamos aquí en la feria dándonos la Vueltezona. Vamos a andar un ratito por aquí, les voy a grabar un poco, a ver si se escucha, chequen nada más, nos vinimos a dar la vuelta a la feria aquí en La Jolla, continuamos. Chequen nada más lo que podemos encontrar aquí en la feria, les voy a dejar unas tomas épicas, de todo lo que pueden encontrar aquí en la feria, los juegos. Y pues todo lo que se encuentra en una feria, ya no les digo que se vengan porque pues ya no sé cuánto tiempo va a estar la feria, pero aquí andamos un ratito nada más. Les voy a dejar estas imágenes épicas, continuamos. ¡Gracias! Pues ya les dejé unas tomas épicas de estos juegos. Chequen nada más, ahorita nos vamos a subir a ese. Y si no, pues vénganse, dense la Vueltezona. Y pues andamos un ratito en la feria. Vamos a ver que les podemos grabar un poquito más interesante. Aquí nada más se siente el aire de este juego, chequen. Y pues aquí continuamos. ¡Gracias! Pues aquí continuamos amigos, chequen nada más ustedes. Se pueden venir un ratito a la feria. Ya, ya pues a... Cuando suba este video, pues yo creo ya no va a estar. Pero pues nos vinimos a dar la Vueltezona a lo que es la feria aquí en La Joya. Aquí les voy a seguir grabando para que ustedes vean todo lo que pueden encontrar. Y espero se escuche bien. Y aquí continuamos. Pues ya checaron amigos. Ya les grabé un poquito. Ahí está el Teatro del Pueblo. Venden lo que son este también. Trastes, gorras. Un poco de llaveros. Y todo lo que pueden encontrar aquí, chequen. Algo de llaveros que ustedes pueden encontrar aquí. Ahorita me voy a venir a comprar unos llaveritos. Los precios están accesibles. Chequen estas imágenes de los llaveros. No es fácil. Estas situaciones... Pues ya vieron amigos. Unos llaveritos. Te digo trastes. Y pues aquí nos vinimos un poquito a darnos la Vueltezona. Para que ustedes vean lo que es en una feria de Zitácuaro. Y chequen allá al fondo la rondalla. Y pues vamos a dejarles un poquito de esa música. Y continuamos. Pues aquí continuamos. Pues ya continuamos amigos. Ya andamos dándonos la Vueltezona aquí. Ya un poquito más alejados de los juegos. Y pues... Nos debemos dar la vuelta a la feria. Chequen nada más lo que pueden encontrar. El tradicional de tronar globos. Tiro al blanco. Y pues nos vinimos a dar aquí... A caminar un ratito para que ustedes vean... Lo que es una feria en Zitácuaro. Venden antojitos. Hay algo muy importante. Ponche. Ya se acerca esa época donde ustedes pueden comprar... Ya tomarse un ponchecito. Y pues vinimos un ratito para que ustedes vean... Lo que es una feria aquí en Zitácuaro. Venden algo que es para este tiempo ad hoc. Los suéter son... Venganse. O... No se vengan pues porque ya cuando suba este video... Ya no va a estar la feria yo creo. Pero artesanías michoacanas. Chequen este suéter. Calientito para que ustedes vengan. Se lo lleven. Y pues un poquito de lo que es aquí en la joya. La feria. Yo les vengo a compartir un poco de lo que... De lo que hay en una feria tradicional mexicana. La clásica tiendita. El tiro al blanco. Para que ustedes practiquen un ratito. Las cobijas. Los trastes. Y échale una, échale otra. Pues aquí vamos a seguir un ratito más. Y continuamos. Pues ya aquí seguimos amigos. Chequen ya. Es algo de lo último que hay aquí en la feria. Que son los trastes. Y les voy a dejar el tradicional. Viene, viene, échale otra. Y escuchen este himno de las ferias. Que es un clásico. Dale suelo cobertor. Chequen nada más. Aquí, aquí se tapa el señor. Acá se tapa la señora. Y acá se tapa. Se tapa el turito. Este del que vive niño. Vamos a esperar a que diga. Echéle una. No le voy a hacer el señor. Píjale más. Por tanto. En ese. Págueme. Págueme 800. Que vayas a ese. Si me apaga 800. Le voy a dar el froto. Y échame. Échame. Contra el alrededor. Aquí el tapacito. El de la bolsa. Aquí el de la bolsa. Ese que está transmitido. Pues chequen. Eso es algo bonito de aquí de la feria. Y pues. Claro, claro. Lo dejo con ese himno de la feria. En las cobijas. Como cuando gritan. Y aquí continuamos. Lleva ese. Pues ya nos quedamos con esas imágenes del que vende cobijas. Y pues ya nos vimos a dar la voltezona un ratito. Los dejo con estos videos. Y yo creo que aquí nos quedamos. Con estas bonitas lucecitas. Y nos vemos. La próxima. La próxima.